Bueno, por un lado, por un lado muy nublado, una nube descargada de mucha agua y por el otro lado mucho sol a estas horas de la tarde, cuando ya son las 5 y 20 minutos de la tarde, de hoy lunes 6 de mayo de 2024, ya se juega botcos a pie, este atardecer acá en la ciudad de Cali, especialmente en la barra de Sinoé, repetimos, hoy martes 6 de mayo de 2024, y se sigue con las quemas allá en esa parte entre Bónaco y Lleras Camargo, con la gente moviéndose en camperos, en motos, a pie, en transporte público, hoy lunes 6 de mayo de 2024, en este atardecer acá, un atardecer pasado por mucho sol, por mucho calor, o chorno, con sol picante, sol de lluvia, ya les vamos a mostrar el sol, cómo está de fuerte, a pesar de que ya pasamos de las 5 de la tarde, el sol no se quiere ocultar, y nosotros les vamos contando paso a paso, cómo se va desarrollando esta tarde, acá en la ciudad de Cali, pero especialmente aquí en la montaña mágica de Sinoé, seguimos pues en este atardecer, acá en la ciudad de Cali, pero precisamente en Sinoé, en este fuerte sol, que azota Colombia, el Valle del Cauca, Cali, la Comuna 20, a Sinoé, en este atardecer, con sol picante, sol de lluvia, seguimos pues con este atardecer, con bastante viento, y todavía la gente sigue haciendo juego, quemando arbustos, quemando residuos, es una mala conducta, una mala práctica, porque puede terminar eso en un incendio, como el de hace un mes y medio, precisamente en esta zona, de la Comuna 20 de Santiago de Cali, y límites con el movimiento de las Andes, parcelación 1. Atardecer pasado por este fuerte sol, que azota a Colombia, al Valle del Cauca, a Cali, a la Comuna 20 de Asinoé. Bueno, así que les mando más videos por ustedes, el resto de la tarde y la noche de hoy, lunes 6 de mayo, 24, los invitamos al torneo, que subo el Cauca 8, 10, en la sintética, de 7 a 8, allá en el Parque Lorqueta, y con esta hermosa panorámica, con esta postal, nos despedimos de ustedes en esta tarde, y seguiremos en un video por ustedes, el resto de la tarde y la noche de hoy, lunes 6 de mayo de 2024. Cuídense mucho, nos vemos más adelante con más videos. ¡Gracias!